El conflicto del transporte alternativo interjurisdiccional tomó grandes dimensiones. Primero realizaron viajes entre localidades, luego fueron por más y pasaron los límites provinciales. Se conoció también que el fenómeno del transporte de provincia a provincia también se realiza entre Chaco y Corrientes. Hace pocos días, taxistas salteños y jujeños se enfrentaron en las calles de la provincia vecina. Lo que ocurrió esta mañana es lo mismo que ocurre siempre acá. Esta gente que viene de Jujuy, totalmente ilegal porque no tiene ningún marco legal acá ni allá. Vienen amedrentados a los compañeros, te vienen amenazados, a un compañero mío le quisieron pegar. Estamos cansados de esto porque no se puede trabajar en paz. Ahora amenazan con que si nosotros nos vamos a Jujuy nos van a romper los coches. Nosotros tenemos autos totalmente habilitados, no somos ilegales. Y nosotros nos tomamos la iniciativa de decir basta porque no se puede trabajar así. Hemos invitado y estamos insistiendo en que queremos hacer una reunión con ellos acá para dejar claras las cosas. Y poder trabajar en paz, de eso se trata la cosa, de trabajar. Y si se puede trabajar en conjunto, mejor todavía. Y si no lo quieren hacer, bueno, lamentablemente ellos no tienen nada. Acá son ilegales, no tienen ningún marco legal, como les dije recién, no tienen nada. Han sido negados en su propia provincia, acá también no tienen nada. Sin embargo siguen insistiendo y ahora han aplicado la violencia. ¿Qué nadie ahora? Ya vienen de hace rato. Lo que pasa es que acá nadie dice nada. Los muchachos nunca se habían parado, pero ya los muchachos ya dijeron basta también. Basta porque no se puede contra este tipo de gente, contra este tipo de amenazas, ya no se puede. Ante este panorama, ¿cuál es la posición que toma la Dirección de Transporte de Jujuy? Y esta es una cuestión de competencia nacional. Los he acompañado, he solicitado yo la reunión con la gente de la CNRT, los he acompañado a la reunión que el doctor Angelini muy amablemente los atendió, los recibió, levantó la inquietud, la llevó a Buenos Aires. Y obviamente en una reunión en CNRT, Buenos Aires, Buenos Aires le dijo al doctor Angelini que esa posibilidad estaba cerrada porque la Nación nunca iba a generar un servicio alternativo en auto como transporte de pasajeros, porque para eso están los servicios públicos que es el colectivo. Cuando el doctor Angelini volvió de Buenos Aires, me volvió a recibir a mí acompañados por ellos, les informó de los resultados de la reunión. También hemos pedido una reunión con los legisladores de Salta para ir a conocer por lo menos cuál es la mirada que ellos tienen sobre esta situación. Y de hecho, lo único que nos trajimos de Salta es que Salta no tiene, ni quiere, ni tiene la intención de abrir la posibilidad de que este transporte pase a blanco. Entonces, hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance. Lo cierto es que no hay una legislación nacional que avale este tipo de transporte. Gracias.